ok continuamos con la segunda parte de la clínica de quitiplas ya continuamos con las dos bases del ritmo ya entonces como había dicho en la explicación anterior que fue sólo más teoría explicando todo vamos a hacer el ping pong el reloj o el que hace el tiempo ya un recuerdo de los tiempos pueden tocar en 6 x 8 si pueden tocar en 4 cuartos si pueden tocar en copas partido sí que es como especie de dos cuartos pueden tocar a 12 octavos si no hay una limitante como decir la escritura en la partitura va a ser a comodidad del músico si yo puedo interpretar tranquilamente quitiplas cuatro cuartos si cabe si ya que en cuatro cuartos y el 6 octavos se pueden tocar incluso uno contra otro y no va a pasar absolutamente nada entonces cuando hablo de compás partidos lo que voy a simplificar un poco la escritura para no estar escribiendo notas tan grandes como una semicorchea una fusera entonces a la vista es leer demasiadas notas en un compás muy pequeño entonces prefiero compactar el compás a compás partido y que los tresillos se transformen en tresillos de corchea sencillamente y en tresillos de negra eso es posible de repente hay gente que no no ha experimentado eso pero eso lo explico ahora vamos con el ping pong ya lo voy a tocar sin metrónomo y luego con metrónomo sería de la siguiente manera yo cuento yo prefería simplificar así 12 12 12 que puede ser 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya lo hacemos de esa manera sería así ok cuando vamos a tapar no no hacemos presión fuerte con la izquierda sólo ponemos la mano con el peso suficiente y tocamos entonces hay una coordinación entre el golpe del tapado de acá con el golpe del suelo tiene que ser al mismo tiempo no puedo llegar después hacer porque creo otro sonido entonces no es uno y después juntos sólo juntos sólo juntos recuerden a 90 grados entonces hacemos este patrón en con 80 bpm ya si 80 bpm y con el metrónomo suena así ya dm y dm y dm y ok, voy a detenernos el metrónomo y entonces, variante, variante, rapidito vamos a pensar en 1, 2, 3 en este caso, tenemos un golpe abierto y un golpe tapado ya, entonces podemos hacer dos golpes abiertos y dos golpes tapados en sentido terminario y podemos hacer tres golpes abiertos y tres golpes tapados esas son las variantes que podemos hacer en este instrumento que es, en este caso, ping pong, reloj creo que también le pueden llamar prima sería así, entonces, la otra sería la variante de tres golpes yo la recomiendo para un ritmo mucho más lento mucho más experimental y así entonces, puedes combinar un golpe abierto con dos tapados o dos golpes abiertos con un tapado otro ejemplo tres golpes abiertos con un tapado ¿sí? esas serían las variantes entonces, siempre piensen pueden hacer tres tapados un abierto dos tapados un abierto y ustedes hacen su propia fórmula y van amalgamando el ritmo para que suene una politimia bien bonita vamos con el metrónomo en 100 en 100 bpm ahí voy a hacer la base y voy a hacer algunas de las variantes ok, cuento un, dos un, dos o uno, tres, fácil uno, tres, fácil base dos golpes abiertos en un sentido ternario, ok siempre ahora voy a hacer tres y tres que es la variante que exige más física o sea, físico a eso me refiero que gasta un poco más de calzas más sigamos al metrónomo en 100 ya ese es un buen ejercicio que pueden practicar porque les va a dar bastante movilidad en ambas manos ya que la base es muy sencilla puedo hacer o entonces detenemos el metrónomo entonces les explico ya ahí está clara la base ya recuerden solo es pim, pom, pim, pom así muchas veces lo explican en la manera de aprender el inicial pim, pom dicen pim, pom, pim, pom pin abierto y pon tapado listo pim, pom, pim, pom, pim, pom entonces cabe destacar que en este instrumento en la base de la prima del reloj del ping pong estas variantes de 1, 2 y 3 no acostumbran a hacerlas en la tradición en lo que es tradicional ellos tienen otro canal otra manera de abordar pero en este ensamble de Kitty Plask que les voy a mostrar que viene de lo tradicional y que yo traté de enriquecer un poco más viene siendo algo que yo he hecho matemáticamente ya y voy creando mis propias fórmulas para que sea un poco más enriquecido y más difícil de tocar este instrumento ya eso quería explicarle en la próxima parte que viene siendo la tercera parte que viene vamos a trabajar con la base con la base del Kitty Plask pero ahorita les voy a tocar entonces un poquito más el tempo a 120 para que usted más o menos vayan viendo la velocidad que puede ir adquiriendo ya entonces ponemos el metrónomo en 120 y hacemos el final de este video ya cuento un, dos un, dos o un, tres, cuatro, seis un, tres, cuatro y plakiti, 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 plak ahí entraría tiempo y